¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Mi mano! ¡Necesito un cuchillo! ¿Te ha dolido? ¡Vaya potra! ¡Me toca! ¡Aquipaos alrededor! ¡Vamos! ¡Poneos en marcha, toquetes! ¡Aquipaos alrededor! ¡Aquipaos alrededor! ¡Poneos el polvo y poneos en marcha! ¡Objetivo a la vista! ¡A mí, Gracie! ¡Enemigo aquí! ¡Aquipaos alrededor! ¡Vamos! ¡Aquipaos alrededor! ¡Aquipaos alrededor! ¡Aquipaos alrededor! ¡Aquipaos alrededor! ¡Ahia! ¡Hay que ganar esto! ¡No hay que ganar esto! ¡Que no escape! ¡Ve! ¡Gracias! La carta ha alcanzado el punto de control. ¡Oye aquí! ¡Oye ahí! ¡Objetivo a la vista! ¡Mi mano! ¡Tres, dos, uno! ¡Atención! Todavía me quedan muchos dientes. ¡Sacudíos el polvo y ponéos en marcha! ¡I'm burning up the heat! ¡Enemigo aquí! ¡Cuchillo! ¡No hay tiempo para lloriquear! ¡Ahí! ¡Que no escape! ¡Necesito un cuchillo! ¡Objetivo a la vista! ¡Necesito un cuchillo! ¡Ah! ¡Esto hace un cuchillo! ¿Vas a algún lado? ¡Esto hace un cuchillo! ¡Por fin! ¡Una pelea decente! ¡Defended este punto! Mi mano. Necesito un cuchillo. La carga se acuerda en su destino. ¡Venga! ¡Hay que ganar esto! ¡Aquí! ¡Cuchillo! ¡Vamos a mi posición! ¡Esto está mejor! ¡Cuchillo! ¡Vamos a perder el tiempo y moveros! ¡Vamos a perder el tiempo y moveros! ¡Vamos a perder el tiempo y moveros! ¡Vamos de fuego! ¡Arribando! ¡Vuelve, Gracie! ¡Sacudíos el cuerpo y poníos en marcha! ¡Fora del ajuste de cuentas! Puntuación 3 a 0 Cambiando objetivo Preparad vuestras defensas Selecciona tu héroe 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 ¡Me toca! Selecciona tu héroe 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 Selecciona tu héroe